No, creo que fue un partido bastante complicado desde el inicio del primer tiempo donde Platense hizo sus, marcó su diferencia y podía haber marcado un tanto o sea, aguantamos bien ese primer envión que tuvo Platense y después en el segundo tiempo creo que estuvimos más sueltos cuando creo yo, por ahí teníamos la posibilidad de convertir de contragolpe con los jugadores que habían entrado de refresco bueno, nos encontramos con ese gol, duele perder así, de esta manera sobre la obra y bueno, no, el orden pero también la audacia necesaria como para ir a buscar el partido creo que en el segundo tiempo con los cambios buscamos eso espero que Platense siga viniendo para poder con los refrescos conseguir el gol de triunfo tuvimos un par de contragolpes que no los pudimos definir bien pero bueno, son desgracias saltó Macalí, no la pudo conocer bien y bueno, acertó el jugador de Platense A ver, creo que excesivamente no sé, hay que estar en la línea de ellos siempre la bandera era levantada para Temperley pero bueno, ellos están mejor parados que muchos de nosotros por ahí creo que la gente con su grito a veces influye mucho en los fallos en las jugadas divididas creo que acá a Reira hubo un par de fules que no le cobraron si hubiera sido jugador de Platense por ahí se le hubiera cobrado